Aprovecha la mega week de Domino's, medianas a recoger desde 4,99 que es Es casi 5, pero no Es casi 5, pero no Un truco de marketing bastante bueno Sí, desde 4,99 que es Es casi 5, pero no Es casi 5, pero no El 99 está pequeñito, lo hemos hecho a posta, pero es chollazo igual Domino's! Pizza!